Es un evento de los más grandes que organizamos, históricamente nosotros nunca había organizado un tour de 100, así que hoy espero que tengamos Villa María, que es muy importante, por toda la bondad que tiene la ciudad, la hostelería, la gastronomía, la bondad que tiene la sport, que no sabemos hace muchos años que es un club que tiene todas las ambiciones para poder agarrar este evento y eventos más importantes también, así que nada, contento y tranquilo por un lado, sabiendo que todo va a salir bien, Hemos hecho un challenger anteriormente en el 2022, en el 2023 no se pudo llevar a cabo, pero igual siempre contentemente, con el presidente David, con el miembro de la comisión de Córdoba por muchos años, siempre estamos pensando en traer eventos y torneos de 13 a Villa María. ¿Qué significa para la asociación traer este torneo a Villa María concretamente? Para nosotros es una alegría enorme, el torneo más importante es que organizamos, el torneo de Tennis, que sea Villa María, nosotros siempre buscamos fidelizar el torneo y siempre llevar torneos al interior, no todo se base en Buenos Aires, hemos hecho dos challenges en Santa Fe, en Villa María, es lo que nosotros buscamos, que el Tennis también se acerque al interior, por eso siempre buscamos en este caso Villa María, Santa Fe y en la provincia que tiene, las ganas de poder ver un torneo de este evento, un conjunto de la asociación, siempre estamos llevándolo y asaltándolo, luchan también, entonces, nada, yo creo que Argentina es muy grande, hay más de 4 millones de personas que juegan este deporte, así que sabemos que Villa María es un lugar donde la gente va, debe buen tenis, sabe ver el tenis que es importante y siempre hay un marco público importante. ¡Gracias!